Yo vivo desde el año 1985 en el hospital. No tengo mi familia, tengo una hija descapacitada, tengo el certificado de discapacidad. Al señor interventor no le preocupa echarte. Nosotros tenemos una asociación de internos que los tienen que respaldar. Pero como hay acuerdos con la dirección, pues yo digo, ya los vendieron una vez hace cosa de tres años, tres, cuatro años los vendieron una vez. Yo digo que son como juda, te venden por dos monedas. Y yo creo que ahora nuevamente, porque ellos lo tendrían que estar defendiendo, salen a apoyar al director. Que la obligación de ellos es defender al interno. ¿Qué hay entre medio de todo esto? Nadie lo sabe. Señor, ¿cuál es la situación? ¿Lideralmente te sacó del hospital? ¿Tenés que salir? ¿No te permiten ingreso? No, no, yo tengo que salir. Si mi compañero te puede mostrar la nota, buscala, que el papel dice bien claro que yo me tengo que retirar del hospital. Del hospital me tengo que retirar. Yo no me voy a retirar. Porque yo tengo dos hijas menores. Tengo a mi suegra que tiene cáncer también. ¿Dónde voy a ir? ¿A la calle con mis hijos? ¿No? ¿Con mis hijas voy a ir a la calle? Está tan equivocado este señor. El que se tiene que ir del hospital es él. Te voy a explicar por qué. Usted fíjese que el municipio de General Rodríguez maneja un presupuesto muy poquito mayor al del SOMER. Muy poquito mayor. Usted fíjese como el municipio General Rodríguez, la localidad de General Rodríguez está, que entre todos está bastante bien con otro municipio, bastante bien, gracias a la intervención buena que tenemos. Y el SOMER, que tiene un presupuesto más pequeño, que no hay muchas diferencias, fíjese como está. A nosotros nos mandó a decir, a mi compañero Lemos, y a mí que le habla Juan Pablo, por el doctor Todesca que no lo iba a comprar a medicación. Mientras que mi obra social está pagando, estaba pagando, hoy en día no sé, estaba pagando 3.400 pesos por mes, por la atención nuestra y por nuestra medicación. Y el señor lo mandó así con el doctor Todesca, que a nosotros la medicación no la va a comprar. Si yo voy y le digo esto al doctor Moyano, me hace una causa. Va, me hace papel. Dice, yo cuando trajeré tengo una pila así de papeles. Sí, ¿por qué? Porque reclamo mi derecho. Es ley que yo reclame mi derecho. Si él no me da mi medicación, o lo que a mí me corresponde, ¿por qué le cobra la obra social mía? ¿Por qué le está cobrando? ¿Tengo que lo que van a hacer ante esta situación? Nosotros vamos a tratar de seguir trabajando en este sentido de buscar ayuda. Hicimos las cosas correctas como las que tenemos que hacer, de ir a hacerle la denuncia, de ir al DINAD y también hacerle la denuncia, de buscar hacerle un amparo hacia esto de que tenemos que salir. Yo creo que si los otros los tiene que echar por esto, de reclamar los derechos, de reclamar los derechos de todos nuestros compañeros que tenemos ahí. Porque acá no se trata del Emo de Jerez, acá se trata de mucha gente que hay en los pabellones postrados. Entonces, para mí es una lástima todo esto. Yo no sé en qué va a terminar, pero que este interventor se tiene que ir, se tiene que ir. Porque no puede, él, siendo interventor, siendo médico, tiene que velar por la salud de los pacientes, no perseguirlo de la manera. Yo te voy a explicar el paso que pensamos seguir. Si nosotros no tenemos una respuesta rápida, porque a mí me corta el régimen crudo, la comida que me da el Estado a mí, el hospital, a mí ya no me la da más, porque ya ahí la nota está, que a mí ya no me da más nada el hospital. Bueno, vamos a tomar medidas más severas, encadenándonos en el portón del hospital, que bajen medios nacionales, que sepan la situación del SOMER, qué es lo que están haciendo con los enfermos. Y bueno, que el Ministerio se entere de todo esto. Gracias. Gracias.